¡Aplausos! Enorme la angustia de la soledad Entonces, nunca tanto como entonces Como un duende enloquecido se alzará mi dolor perdido En un llanto contenido el recuerdo de tu amor Volverá, volverá por lo que hemos vivido Cuando caigan las hojas y no estés contigo Irá la ronda de mi pensamiento como alma en pena como caer viento Llamando te En un llanto contenido el recuerdo de tu amor Volverá, volverá por lo que hemos vivido Cuando caigan las hojas y no estés contigo Irá la ronda de mi pensamiento como alma en pena como caer viento Llamando te ¡Aplausos!